Y si fuera cierto que la creatina incrementa la testosterona o que de alguna forma incrementa la DHT, pongámonos en el peor de los casos, pongámonos que los resultados que aparecieron en el estudio de los jugadores de rugby se replican en el resto de la gente o se pueden replicar en mi caso. Pongámonos en esta situación, ¿no? Y yo tengo alopecia androgenética y además estoy utilizando un tratamiento antiandrógeno como finasteride o utasteride. ¿Cuál sería el efecto de consumir creatina en este caso? Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Puede la creatina causar o acelerar la pérdida de pelo? Bueno, esta es una pregunta que muchos de vosotros os hacéis. Por la experiencia que tengo con los comentarios que me habéis dejado en diferentes vídeos, muchos de vosotros sencillamente no consumís creatina por el miedo al posible incremento de los niveles de DHT derivado del consumo de creatina. Y que este incremento evidentemente acelere vuestra pérdida de pelo porque tenéis alopecia androgenética. Pues bien, en este vídeo voy a tratar de responder a todas las cuestiones y todas las preguntas e incógnitas que me habéis ido dejando a lo largo del tiempo para que de una vez podáis tomar una decisión informada al respecto de la suplementación con creatina puesto que creo que hay mucha desinformación en la red. Y espero que en este vídeo pueda resolver, como digo, todas las dudas que tengáis al respecto de este tema. Lo primero que tenéis que tener en cuenta es que si la creatina realmente incrementa o acelera la pérdida de pelo, esto se debería principalmente a uno de dos factores. El primero de todos es que sea un suplemento efectivo incrementando los niveles de testosterona y por ende los niveles de DHT puesto que sabemos que la testosterona se transforma en DHT a través de la enzima 5-alfa reductasa. Y si tienes alopecia androgenética, que esto quiere decir que tienes folículos sensibles a la DHT y cuanta mayor DHT tengas en tu organismo, mayor será tu pérdida de pelo y por tanto si la creatina incrementa la testosterona y por ende la DHT, entonces esto incrementará tu pérdida de pelo. La segunda forma por la que el consumo de creatina podría causar o acelerar la pérdida de pelo sin incrementar los niveles de testosterona es que incrementase de forma no significativa los niveles de testosterona. Pero este aumento no significativo conllevase un aumento significativo de los niveles de DHT, por tanto nos veríamos en la misma situación que antes, es decir, tendríamos unos niveles más altos de DHT y puesto que nuestros folículos son sensibles a la DHT, esto aceleraría nuestra pérdida de pelo. Y la tercera forma por la que el consumo de creatina podría causar o acelerar la pérdida de pelo sería que afectase directamente a la actividad de la enzima 5-alfa reductasa e hiciera que esta enzima convirtiese más testosterona en hidrotestosterona o DHT y por tanto tendríamos más DHT en nuestro organismo y nos veríamos evidentemente en la misma situación que antes. Entonces, a más DHT en nuestro organismo, si tenemos folículos sensibles a la DHT, mayor será nuestra pérdida de pelo. Hasta la fecha se han realizado 12 ensayos clínicos arterializados controlados que han analizado la eficacia de la creatina a la hora de incrementar los niveles de testosterona. Pues bien, de estos 12 ensayos, tan solo dos de ellos concluyeron que la creatina puede incrementar los niveles de testosterona y los otros 10 concluyeron que la creatina no tiene ningún efecto en los niveles de testosterona. Teniendo en cuenta la evidencia que tenemos a mano, es muy poco probable que el consumo de creatina incremente los niveles de testosterona. Es más, el consenso a nivel científico es que el consumo de creatina no incrementa los niveles de testosterona y por tanto es muy poco probable que el consumo de creatina incremente los niveles de testosterona y por ende esto haga que se incremente tus niveles de DHT. Por tanto, este sería uno de los factores que podríamos tachar de la lista de tres posibles factores por los que el consumo de creatina podría causar o acelerar la pérdida de pelo. Por otro lado, como hemos explicado anteriormente, el consumo de creatina podría incrementar de forma no significativa los niveles de testosterona y que este aumento conllevase a un aumento significativo de los niveles de DHT y al mismo tiempo podría afectar directamente a la actividad de la enzima 5-alfa-reductasa. Y ahora vamos a ver si existe algún tipo de evidencia que pueda sostener este tipo de factores por los que la creatina podría incrementar o acelerar la pérdida de pelo. Pues bien, como te puedes imaginar, al día de hoy no existe suficiente evidencia de rigor que sugiera que el consumo de creatina incrementa los niveles de DHT. El famoso estudio publicado en 2009, realizado en jugadores de rugby, que concluyó que el consumo de creatina incrementa los niveles de DHT y que este podría ser uno de los motivos por los que el consumo de creatina mejora el rendimiento en el gimnasio, no ha sido replicado ni una sola vez desde ese año y ya han pasado unos cuantos años, más de una década. Es importante destacar que los niveles de DHT de los jugadores de rugby, antes de empezar el estudio, se encontraban dentro de la parte baja del rango normal y que después del estudio se encontraron en la parte media del rango. Mucha gente tomó un dato referencia de este estudio, el 22%, y concluyó que el consumo de creatina incrementa la pérdida de pelo en un 22%, y esto no es cierto. Lo que incrementó en un 22% fue el ratio de DHT a testosterona. Y algo crucial que tienes que tener en cuenta es que la duración de ese estudio fue tan solo de tres semanas y que a lo largo de la última semana los niveles de DHT de los jugadores de rugby fue disminuyendo y no sabemos qué hubiese pasado con el paso del tiempo y lo más probable es que los niveles de DHT de los jugadores de rugby hubiese seguido disminuyendo con el paso del tiempo. Por tanto, como ves, no existe suficiente evidencia que sugiera que el consumo de creatina incrementa los niveles de DHT y el único estudio en el que esto sucedió, la realidad es que los sujetos incrementaron sus niveles de DHT pero estos se mantuvieron dentro de unos baremos normales, es más, se mantuvieron en la parte media del rango normal. Por otro lado, es importante destacar que no existe ni un solo estudio publicado hasta la fecha que haya analizado el impacto del consumo de creatina en la pérdida de pelo. Y evidentemente no existe ningún tipo de evidencia que sugiera que la creatina pueda afectar directamente a la actividad de la enzima 5-alfa-reductasa. Pero seguramente ahora te estés preguntando, bueno, ¿y si fuera cierto que la creatina incrementa la testosterona o que de alguna forma incrementa la DHT? Pongámonos en el peor de los casos, pongámonos que los resultados que aparecieron en el estudio de los jugadores de rugby se replican en el resto de la gente o se pueden replicar en mi caso. Pongámonos en esta situación, ¿no? Y yo tengo alopecia androgenética y además estoy utilizando un tratamiento antiandrógeno como finasteride o utasteride. ¿Cuál sería el efecto de consumir creatina en este caso? Pues bien, lo vamos a ver ahora mismo. En el peor escenario posible, para una persona que empieza a consumir creatina y finasteride y que tenga unos niveles iniciales de DHT, de un nanomol por litro, el impacto de la creatina supondría un 40% de incremento en sus niveles de DHT. Y repito, esto es el peor escenario posible y es harto improbable que así suceda. Y por tanto, sus niveles de DHT incrementarían de 1 a 1,4 nanomoles por litro. Y el impacto de finasteride sería un 70% y, por tanto, reduciría sus niveles de DHT de 1,4 a 0,42. Por tanto, el impacto, si no hubiera consumido creatina y solo hubiese consumido finasteride, sería de 1 a 0,3 nanomoles por litro. Y la diferencia en nanomoles por litro de haber consumido a no haber consumido creatina sería solamente de 0,12 nanomoles por litro. Por otro lado, en el peor escenario posible, para una persona que empieza a consumir creatina y dutasteride y que tenga unos niveles iniciales de DHT, de un nanomol por litro, el impacto de la creatina supondría, como antes, un 40% de incremento. Es decir, sus niveles de DHT incrementarían de 1 a 1,4 nanomoles por litro. El impacto de dutasteride sería de un 90%. Por lo tanto, sus niveles de DHT disminuirían de 1,4 a 0,14 nanomoles por litro. Por otro lado, si esta persona nunca hubiese consumido creatina y solamente hubiese consumido dutasteride, el cambio de sus niveles de DHT sería de 1 a 0,10 nanomoles por litro. Y, por tanto, la diferencia en nanomoles por litro sería de 0,04 nanomoles por litro. Es decir, una diferencia, de nuevo, insignificante. Y repito, este sería el peor escenario posible. Es un escenario que no ha sido replicado ni una sola vez en más de 12 años. Es más, dentro de la comunidad científica se considera mucho más probable el escenario de que la creatina no tenga ningún efecto en los niveles de DHT, puesto que el consenso a nivel científico es que la creatina no incrementa los niveles de testosterona. Si te estás preguntando cuáles son los niveles normales de DHT, lo vamos a ver ahora mismo. Diferentes revisiones han estipulado cuáles son los rangos normales de DHT en hombres. Shiraishi ha informado de un rango de referencia de DHT de 14 a 77 nanogramos por decilitro, o lo que es lo mismo, 0,47 a 2,65 nanomoles por litro para hombres adultos sanos. La revisión de Handelsmannet y compañía, donde evaluaron los perfiles poblacionales específicos por edad de la DHT circulante en hombres, observó un rango de DHT sérica de 23 a 102 nanogramos por decilitro, o lo que es lo mismo, 0,8 a 4,2 nanomoles por litro. Por último, el Mayo Clinical Medical Laboratory de Rochester considera que los niveles normales de DHT se encuentran entre 11 y 95 nanogramos por decilitro. Si quieres apoyar al canal, ahora tienes diferentes formas para hacerlo. Evidentemente, la forma más sencilla es dejándome un like en este vídeo y suscribiéndote al canal, pero también puedes hacerte miembro del canal o puedes comprar alguno de los artículos que recomiendo en la descripción de este vídeo. Otro motivo de peso para que te suscribas al canal es que no te pierdas todas las novedades sobre el único estudio hasta la fecha que tiene por objeto analizar los efectos de la suplementación con creatina en los andrógenos y la pérdida de pelo. Por culpa de la pandemia, este estudio se encuentra en stand-by, pero la intención del sponsor y los investigadores es la de poder llevarlo a cabo en los próximos meses. Si quieres saber cuáles son todos los beneficios que podrías obtener derivados del consumo de creatina en el rendimiento deportivo, tienes que ver este vídeo de aquí. Y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí. ¡Gracias!